¿Se lo echa el pollo, Coro? Sí, aquí en el agua. Ah, en el agua. Aquí, así, en el agua para que quite todo el chiquillo. ¿Como que se esté marinando? Ajá, cabalito, sí. Y ahí se deja unos dos minutos. Ah, ok, Coro. ¿Como cuántas pupusas para echar? 15 pupusas. Ah, 15 nomás. Ah, pero son las grandes o las pequeñas, no las pequeñas. Ajá, son pequeñitas. Ah. ¿Qué hice, abuelito? Sí, abuelito, suave, chiquillo y así. ¿Coro y este cuando haya hecho pupusas y la gente que mira después los videos no le ha escrito para decirle que creeré en la receta o algo? Pues sí, algunas personas sí nos escriben, bueno, nos escriben para ellos. Y nos dicen, mira, fíjense que a mí me gusta. ¿Cómo se usa el ingrediente? O a veces hay personas que tienen como pena y a veces me escriben a uno. O a veces tienen suscriptores aquí más que le dicen, pues es que yo cuando vea esos pupusas. Esas pupusas están ricas, le dicen. Y así va, pero... Pero sí, si quieren las recetas también se las pueden pasar. Ok, les pueden escribir, ¿verdad, Coro? Sí, nos pueden escribir y nos pueden decir, miren cómo es lo que tal ingrediente para tal pupusa, porque a mí me gustó como se me daba y así va. Y nos pueden decir, y no crean que porque somos bichas no sabemos, o sea, sí sabemos, pero como a veces el tiempo no nos queda como para decir, vamos a cocinar tal comida, no lo hacemos. No, porque, por ejemplo, vaya, hay cuatro mujeres de cocina, vamos, que se encargan más que todo para la cocina. Exacto. Pero si no hubieran, si tuvieran nosotros un poco más de tiempo, nosotros nosotros hiciéramos nuestra propia comida. Pero, pero sí, de que sabemos cocinar, sabemos cocinar, vamos. Nomás es por el show, ¿verdad, Coro? Sí, nada más es por el show. Porque imagínense que aburrido sería que nosotros no nos equivocáramos, vamos. Sí, no, no, nada sería perfecto si no hubiera algo incorrecto. Está bien, pues, Coro. Vaya, pues, Coro. Ya va con todo con el pollito. Hola, Johanna. Hola. ¿Cómo vas? Aquí bien, limpia. ¿De esta vas a hacer? Sí, vamos a hacer de pito y de espinaca. De pito, ah. Ajá, yo nunca las he hecho, pero vamos a ver. Ojalá que no lo des sueño, este pito. No, mi amor, yo no sé por qué dicen que les da sueño y a mí más energía me da. Pues, fíjate que así son las creencias que dicen, si comes pito, te vas a dormir. Te va a dar sueño, porque si comes pito con el guay, te dicen que da sueño. A mí nunca me ha dado sueño. Es más, es más, más cómodo todavía. Más energía, es decir, que te damos. ¿Y este, alguna vez la has hecho? No, yo esta sí no, fíjate. Ah. Pero sí, ya, ya sé más o menos cómo es el procedimiento. ¿Ya le preguntaste a la tía Ana o...? Eh, no, ahí con Odalia hemos andado. Y la pati. A mi mamá todavía me ha preguntado porque yo creo que yo nunca he hecho esta. ¿De cómo se hacen esta? Ah. ¿Ya te dijeron? Ahí va a estar ahí, papá. Sí. A ver, a ver, que ya pones. ¿Vos ya las he hecho, pati? ¿Ah? ¿Vos ya las he hecho? Yo he hecho de carne, papá. Ah. Hasta de aguacate. ¿De verdad? Mi mami, mi mami no me hizo nada de aguacate. De aguacate. Sí, quedan ricas. ¿No quedan aguadas por el aguacate? No. Ah. Bien ricas, pero tiene que ser delgadita en el tiempo. Ah. Mi mami nos hacía así. Y mami nos hacía con queso fresco. Ah, porque metía el aire, se metía el aire todo hecho. Es que la gladi es inventora. A contarle que no aguantáramos hambre, mami. Sí, la gladi lo que tiene es que es inventora. Ella siempre hace de todo. Ella siempre hace de todo. Hola. Bueno. Yo lo intenté y lo hice. Ah. Había tonquecillo. Es que vamos a salir como ella, papá. ¿Cómo? No sé, que te gusta cocinar. Ah, más o menos. Imagínate, aquí ya quedaste como repuesto a la vieja, pues. Aquí te vas a quedar como la vieja, hasta que te aburras. Hasta que te aburras. Hola, David. ¿Cómo va? Bien, David. ¿Y cuál va a ser usted? Las que van a usar para la competición. Ah, las pupuzonas, verdad. Ay, a usted le tocó eso. ¿No se siente presionada? No. Tranquila. Sí, por lo que no sé cómo vamos a hacerla, de verdad. No, pero usted ya tiene tiempo de hacer pupuzas, ¿verdad? Ya tiene un poquito de experiencia. Solo aquí. Vaya, pero. ¿Cuántos años tiene, Abby? Tengo 30. Ay, ay, ay. Ah, pues sí, ya, ya, este. Ya se tiene que ver toda esa experiencia. Ajá. Bueno, va a ser la de la competencia, que sería el frijol con queso. ¿Cómo es el frijol con queso, verdad? Sí, todo. Sí, todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Ajá, también. Fijol con queso. Bueno. Ok pues Javi, está bien Hola amiga, ¿cómo vas? Bien ¿Qué estás haciendo? Picando cebolla para agregarle almenzo Es que vamos a hacer de pinaca Ah, es de la pinaca Entonces, llegó el queso Entonces primero lo vamos a sofreír con un poquito de margarina Consomé, cebollita Y yo le voy a agregar zanahoria ¿Qué llegó el queso? ¿A dónde encontraste de arriba? No hombre, vas a cremos Yo iba bien arriado Iba de hospitales porque iba preciso Iba un carro adelante Yo iba de hospitales Y le digo yo, quitaste vos ¿Y qué te dijo? Me hizo pipipipip Ven y yo pasé Y más adelante le vi unos volados Unas hieleras atrapas Y me paro y le digo yo Y le digo, vos vendés queso Ah, vos el quesero Ah, sí, yo me dijo, yo el quesero Y no llevaba queso especial Y le digo, viene Y me dice, ¿cuánto querés? 20 dólares Uy, a vos como sopa me dijo Dame pa' eso, no pa' Y todo bien caído No, pero yo lo encontré De verdad, no te estoy mintiendo No, es que creo que es solo para entregas Trae Ya viene Ya viene encargado Este es el El quesero, el quesero especial Este es el queso, bicha, miren El super especial El super especial ¿Segura, chiquilín? Sí ¿Segura? ¿Ya han probado este queso? No, pues ¿No? ¿No es? Entonces Allá anda a poner Allá anda a meterlo Pues sí, entonces ¿Cómo es el procedimiento? Pues sí, entonces Ahorita vamos a Limpiar la espinaca Y los pitos ya están limpios Solo los está lavando la Johanna Porque la Johanna es mi pareja Ah, ella es Ahorita sí Ella es mi pareja de estos hijos Entonces Le voy a poner A sofreír Este, la espinaca Con un poquito de margarina La cebolla Ok Y le vamos a agregar de esto Y el consomé Para que le dé sabor Y ya luego Se le va a agregar quesillo Y ya van a estar Las quesas A ver qué tal nos salen ¿No le ha preguntado a la Marta? No, la verdad es que no Porque ella de estas no ha hecho Ella, pero sí puede Mi mamá sí puede Hacer quesas ¿Ha trabajado de quesera? No sé Se ha trabajado Pero mi abuela le ha enseñado Pero mi mamá Con un poquito de masa Que agarre Se le hace Se le hace ¿Le abunda? Sí, le abunda Y las hace bien Llenitas A mí sí me gustan Las frucosas De mi mamá Son bien ricas Y le gustan Las de arroz ¿A vos no te gustan Las de arroz? Sí, fíjate Que cambia un poquito El sabor A mí me gustan Más las de arroz Que las de masa Normal ¿Las de maíz? Sí Pero igual O sea, le entro a las dos Porque las dos Son ricas Las dos frucosas Son ricas A quien veo bien atrasado A la Nigelia Vamos a ir Gracias a Dios Va pues a mí ¿Eso? Ah mi tico Uy, ese es el molde Este es el molde Ay, ya, ya ¿Eso es de esas? Ay Papá Papá Tres pupuzonas de estas ¿Eso es de esas? ¿Eso es de esas? ¿Vos vas a entrar también? Sí, yo voy ahí también Ah, todos Todos vamos ¿La cosa es no pagar? La cosa es comer Hay que comerse No Una y media Para no pagar Ajá Sí, están grandes Yo, bueno No sé qué Por favor Porque a mí la pizza No me gusta Ah, pero Vamos a ver No, pero van a estar Grandes, tico Ay, ay, ay Papá Nuevo récord Nuevo récord Ahí va a salir un short Cululo Tres de estas Para todos los hombres ¿Cómo qué? Tres de estas Para todos los hombres Tres, una a la de Sí ¿Usted va a entrar también? Dijo Camacho No, no, no Bien Bien Una y media Tiene que comer Jajajaj Jajaj Jajaj Jajaja Jajaja ¿Cuánto? Jajaja No va a estar fácil Pero si las vamos a comer Las comemos las comemos Jajaja Jajaja Yo quiero comer Los picos de pichos Ah, esa va a estar buena Aquí nunca han hecho Fíjate Aquí nunca han hecho Pudas de picos Ajá Ya estaba la vez Tiene que hay algo tan diferente En costar 10 que a vos Ah Sí Tomarlo Sí, quiero probar las de picos Y quiero probar también Las de, las de, las de, las de, las de, las de, ¿cómo se llama flores? ¿Las de espinaca? O Bueno, las de flores de madre cacao Ah Yo quiero probar esas de peperol Ah, esas van a estar buenas Las de jamón y queso Ajá Uy, uy, uy Y es que siempre como revueltas No, pero bueno que las pichas pueden cocinar La revuelta también Vamos, vamos Ah, pues fíjate que yo estuve aquí y dijo que va a ir tranquilo Me he molido, dije Me he molido, dije Me he molido, dije Ay, me he llorado, se acordó a la vez y de Llorando por la, con la cebolla Apenas me tofía aquí a la paz Esta bicha no llora, fíjate No, pero sí está fuerte, sí se siente Mira, me acuerdo Dije que el día en la serie al seco para que llorara Le destriparan una cebolla en la cara y no lloró Que más dolió en el poder Imagínese Pero yo creo que hay un tip para no llorar cuando está Yo no me acuerdo cómo es que hace Mira, te ya le voy a decir cuál es Es tener abiertos los ojos No, para no llorar ¿Sí? Solo tienes que decir no voy a llorar, no voy a llorar No, pues voy a llorar Yo creo que sí, que hay uno A mí me gusta la cebolla La pita Ah, la cebolla Con la zona comer Shrek Ya me dio No, es que cuando yo estaba en bachillerato Yo tenía un profesor que decía El que no traiga la tarea Le vamos a dar la mordida de la manzana Y nos da una cebolla para que la mordine Ah Espérese El profesor era muy normal ¿Sabes qué decía también? Ajá Compraba aceite de bacalao, mandaba tres aceites de bacalao Y nos echaba en los sobacos En el cuello Y nos ponían una silla Y nos echaban por gotitas El aceite de bacalao De castigo De castigo ¿Y qué hace eso? Supuestamente bueno